River Plate Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas del Monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más, como le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate ¡No ocurremos con gloria a morir! ¡No ocurremos con gloria a morir! ¡No ocurremos con gloria a morir! En Holanda y más temprano en la mañana El Jotting logró la presea de bronce El Jotting Gracias por ver el video. ¡Maravilla, maravilla, 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 maravilla! ¡De Argentina para el mundo! ¡De Argentina para el mundo! ¡De Chile para el universo del Museo! ¡Maravilla campeón del mundo! ¡El título que tuvo Monzón! ¡Es agradecer que Maravilla Martínez se hizo justicia! ¡Argentina! ¡Qué maravilla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!